Lo del CNI es de Aurora Boreal. ¿Saben ustedes que Pedro Sánchez se ha cargado el CNI en Cataluña? ¿Saben ustedes que se hizo una purga del CNI por órdenes de los independentistas? ¿Saben ustedes que se pactó en Suiza y fue el señor Cerdá que Puigdemont hiciera el circo que hizo? Con el visto bueno de Pedro Sánchez de Marlaska y de que toda la pactulea, amigos, ¿lo sabían ustedes? Pues si no saben ya se lo cuento yo. Y es que claro, Marlaska pasa de todo porque estaba pactado todo entre Sánchez y Puigdemont. Porque es que la verdad, amigos, es que Santos Cerdá hace tres semanas ya lo pactó. ¿Por qué se cree usted en que no lo detuvieron? Porque los mozos no saben detenerle, claro, que lo pueden detener. ¿Que lo podía haber detenido el CNI? Por supuesto. Y cualquiera lo podía haber detenido. Pero estaba pactado. Si hubieran detenido a Puigdemont, el señor Sánchez sale mañana mismo del Palacio de la Moncloa. El circo lamentable. Y es que, amigos, todo esto pasa, y esta inactividad pasa, también por culpa de Margarita Robles, que ha deshecho el CNI. La salida de la anterior a la directora del CNI ha deshecho el CNI. Y las órdenes estrictas al CNI de no tocar, de no tocar a ningún independentista, de no vigilarle, de no hacer seguimiento, son órdenes de Margarita Robles. Porque es que, amigos, ahora se entiende todo. Y Marlaska, encima, confiesa por escrito que ha podido cometer un delito. Porque estos, amigos, estamos hablando de una situación que cada día es más grave. Los cuerpos de inteligencia españoles desactivados en Cataluña por orden de los independentistas. ¿Quién puede desactivar a nuestros servicios secretos cuando se está investigando a los socios de Sánchez por delitos de alta traición? Por estar en contacto con Putin, por dar un golpe de Estado. ¿Y se le desactiva a esos servicios? Amigos, es que detrás de eso puede haber muchísimos más delitos que Sánchez está evitando que se investiguen por los patos con el señor Puigdemont. Pero es que, mientras tanto, mientras el señor Sánchez mantiene la Moncloa, pues, de momento no se investiga los vuelos de su señora a República Dominicana en el Falcón. Atención, que esos vuelos de su señora a la República Dominicana pueden ser unos vuelos directamente en los cuales esta señora podría haber cometido otro delito. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez no puede utilizar de forma privativa el Falcón. El Falcón está para autoridades del Estado. Y Begoña Gómez no es ninguna autoridad del Estado. Atención, que ya te oír, ha pedido una investigación sobre esto. Y podría también caer la doña, la doña de Sánchez. Porque, ahora ya lo de risa, nos dice Hacienda que el hermano no ha cometido ningún delito fiscal. O sea, sé que el hermano ha explicado de dónde ha sacado los 200 millones de euros. Se lo ha explicado, señor de Hacienda, señor inspector de Hacienda, se lo ha explicado. Los 2 millones de euros, ¿dónde le ha sacado? ¿Cómo los ha ganado? ¿Con qué dinero ha comprado la casa de Elbas? ¿La casa en Rusia? ¿La casa en Segovia? ¿La casa en Tailandia? Se lo ha explicado. Y le ha explicado cómo, trabajando en España, directamente paga impuestos en Portugal. Pero en todo esto, en todo esto, amigos, lo vamos a repetir, está la pieza clave, que es el papá de Pedro Sánchez. Y en todo esto, las piezas irán encajando. Y entrará Aldama, entrará Coldo y entrará Begoña Gómez. Y en todo esto, presuntamente, aparenta que ese dinero de este señor son consecuencias de, consecuencias de cosas que Hacienda no quiere investigar, porque es un escándalo esto de Hacienda, Hacienda que te persigue, pues, por un céntimo, y ahora no ve delito. Esto es una vergüenza, una más. Pero no se preocupen, amigos, que las nuevas pruebas, que las nuevas pruebas contra Begoña Gómez está poniendo de los nervios a Moncloa. Ya saben que con esas nuevas pruebas, el señor Peinado está salvado de las carillas de Sánchez y de Begoña. Y ojo, y ojo, y luego lo veremos. Atención, Begoña Gómez conocía esas nuevas pruebas, ya que había una querella contra ella en el juzgado número 3. ¿Le llegaron esos informes a Begoña Gómez y los estuvieron escondiendo? Porque eso sería muy grave, amigos, sería muy grave que Begoña Gómez estuviera ocultando información directamente de sus delitos al juez Peinado y encima ponga una querella. Esto es el colmo de los colmos. O sea, sí, hay un informe donde el juez Peinado encuentra toda la investigación que estaba buscando y Begoña Gómez se querella contra el juez Peinado por la sencilla razón de que no quiere que encuentre ese informe. Esto es de Aurora Boreal. Pero, amigos, de Aurora Boreal es lo último de lo último. De Aurora Boreal es que el gobierno de España está reconociendo el triunfo de Maduro. Ojo, si Sánchez reconoce el triunfo de Maduro, amigos, la conexión con la anarquodictadura supera los límites conocidos, habidos y por haber. ¿Qué quiere decir esto? Que de Venezuela, amigos, tienen tal información del sátrapa de la Moncloa que le obligan a hacer esta cañañada. Y recuerden, señores de Venezuela, si el gobierno de España reconoce unos resultados infames, injustos y fraudulentos, que sepan que la nación no. Y que no les engañen, amigos, que no les engañe el gobierno de los pucherazos, el gobierno que reconoce a Maduro. Y espero que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.